¡Hey hey hey! Bienvenidos a Son10, antes de comenzar les aclaro que este es el tercer video de 5 videos que estaré subiendo consecutivamente para completar los 56 secretos de Luca, por lo que les dejaré los enlaces en la descripción, y si no los has visto estará lleno de spoilers, ya estás advertido, aclarado este punto continúo. Luca ha llegado recientemente a la pantalla y ha robado el corazón de muchos de los espectadores que han tenido la oportunidad de verla, la nueva película animada dirigida por Enrico Casarosa, cuenta con una factura técnica impecable, así como una banda sonora que invita a ser escuchada numerosas veces, y una historia muy entrañable, con unos personajes marítimos muy carismáticos. Al igual que el resto de las producciones de Pixar, Luca cuenta con numerosos guiños escondidos a lo largo del metraje, es por eso que a continuación te presentamos, Luca, 56 secretos, Hyster Hex, curiosidades y referencias, que confirman la teoría Pixar, tercera parte. Antes de comenzar, te recuerdo, suscríbete y activa la campanita, para que seas de los primeros videos, en ver mis videos. 23 Apellidos y nombres Los realizadores de Luca, también se divirtieron un poco con los apellidos de los diversos monstruos marinos en la película, así que el apellido de Luca, Paguro, en italiano significa cangrejo ermitaño, lo que refleja su vida protegida en el comienzo de la película, y la renuencia de sus padres a dejarlo aventurarse por encima de la superficie. Además de eso, también presagia, como Luca eventualmente saldrá de su caparazón, y revelar su verdadero yo, así como el hecho de que en última instancia, se sentirá cómodo viviendo en un entorno diferente al que creció. El apellido de Alberto, Scorfano, significa pez escorpión en italiano, se usa comúnmente para indicar a una persona que no es atractiva, y la familia Brancino, que la madre de Luca, menciona el apellido proviene de la palabra italiana, para el pez lubina. Eso no me lo esperaba. 24 Foto Y si te preguntabas quién es el de la foto en blanco y negro, que mira a Alberto justo antes que él y Luca, intentan su primer viaje por la ladera de la isla, es el actor principal Marcelo Mastroianni. La hija de Marcelo Mastroianni, Chiara, le dio permiso a Enrico Casarosa para usar la imagen de su padre en la película, también Chiara con la actriz Katherine Denet. 25 Presta su voz a la madre de Luca, Daniela, en la versión doblada al francés de la película. 25 El director Escopa 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 Para aquellos que no están familiarizados con este juego, es un popular juego de cartas, que se juega con una baraja de cartas italiana, puedes ver uno de esos diseños de cerca en la tarjeta que Alberto intenta robar en un barco al comienzo de la película y que Luca encuentra más tarde, y el reverso de la tarjeta se puede ver la ciudad, pero en las esquinas superior e inferior hace referencia a la civilización submarina debajo de Puerto Rosso. 27. Leyendas, cuando Luca y Alberto conocen al padre de Julia, Máximo, por primera vez descubren que tiene un interés particular en la caza de monstruos marinos. Las imágenes clavadas en su pared son un guiño a las diversas leyendas que los cineastas de Pixar investigaron para la película, desde mapas antiguos del renacimiento, hasta leyendas de dragones y serpientes japoneses. 28. Hank, en el pueblo de Puerto Rosso hay paredes de colores en todas partes, pero hay una muy escondida y especial, ya que tiene un detalle que hace referencia a otro personaje submarino de Disney Pixar, se trata de Hank, el pulpo de Buscando a Dory. 29. Pulpo Gigante, hablando de pulpos, Pixar se basó también en una leyenda en particular de la ciudad de Tellaro, en la región de Liguria. Habla de un pulpo gigante que una noche salió del mar y tocó las campanas de la iglesia para advertir a los habitantes de un ataque de piratas. De ahí también los picaportes de pulpo y la placa de pulpo, similares a los de la localidad de Tellaro que rinden homenaje al legendario pulpo. Y los pulpos, con su capacidad para camuflarse y cambiar su apariencia, también inspiró a los realizadores sobre cómo los monstruos marinos de Luka podían transformarse rápidamente en humanos. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. 30. La estrada. Fiel al ambiente y la sensación nostálgica de Luka, hay muchas referencias al cine italiano de la Edad de Oro. Está el póster de la estrada, el drama ganador del Oscar de Federico Fellini. Y el nombre del barco, Gelsomina, es el nombre de la protagonista de esa película. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. 31. Buscando a Nemo, Luka también hace un cameo para Buscando a Nemo, a través del casco de buceo que llevan tanto Alberto como Luka, que es el mismo diseño que el de la pecera de Philly Sherman, donde Nemo termina en su película. Pobre cosita fea. 32. Tren. Cazarrosa también se inspiró en otra película de Fellini, Los Inútiles, para la escena final de Luka, el diseño del tren que llega para llevarse a Luka, y como se rueda la escena con Luka mirando hacia atrás. A Alberto, que corre tras él cuando sale el tren, rinde homenaje al final de la película de Fellini. ¡Magnífico! 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 ¡33! Película en la televisión, y otra película protagonizada por Marcelo Mastroianni, también aparece. Esta se reproduce en la televisión, mientras Giulia y Luka se escabullen a través de los tejados. Esta es la aclamada película italiana de robos de 1958, Los Desconocidos de Siempre. No me quiero despedir sin antes agradecer y saludar a todos por sus buenos comentarios a Benjamín Erasmecena, el increíble mundo de Evelyn, Nemi Nem, Juan Guzmán, Yesenia Margarita Cárdenas Valenzuela, y en especial a Carlos Francisco Vargas Chinchilla, que fue la primera persona en comentar en nuestras redes sobre nuestro video anterior llamado Lucas, 56 secretos, Hystergex, curiosidades y referencias que confirman la teoría Pixar, segunda parte, y en general muchas gracias, ya que sin ustedes, Zondia no existiría. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle manita arriba, escribir algún comentario, visitar mis redes sociales, ver mis videos recomendados, y no te olvides, ¡Nos vemos hasta la próxima!